¿Cómo manches ir a ver aquí está el payaso? Este es el payaso. Fue privado de la vida producto de estos hechos, alias payaso. Para informar puntualmente sobre los lamentables hechos ocurridos en Texcaltitlán. Autoridades mexiquenses informaron que en el enfrentamiento entre pobladores con integrantes de la familia michoacana fue abatido el comandante payaso, como se le conocía al jefe de palaza de Texcaltitlán, Estado de México. Pero no solo eso, también fueron abatidos dos presuntos delincuentes más a los que las autoridades identifican como sicarios de alto y mediano nivel ligados a al menos un ataque sorpresa en contra de policías mexiquenses. Pero voy por partes. Al mediodía de este viernes, 8 de noviembre, integrantes de la familia michoacana acudieron al poblado de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México a cobrar una extorsión a los agricultores de la comunidad. Dedicados a la siembra de Chicharuyaba, según testigos, los delincuentes pedían un peso por cada metro cuadrado de siembra. Sin embargo, los campesinos no lograron reunir todo el dinero y quisieron negociar. Pero los delincuentes no cedieron e inició un enfrentamiento entre pobladores armados con palos y machetes e integrantes de la familia michoacana que llevaban armas largas. Aunque los delincuentes iban mejor armados, sacaron la peor parte debido a que fueron superados en número. Sobre este enfrentamiento te traje este video a este canal. Te voy a dejar la liga en los comentarios por si quieres todos los detalles. Sin embargo, hay actualización sobre este tema. Hay más fallecidos que los reportados inicialmente. Son 14 en total. 10 presuntos integrantes de la familia michoacana y 4 habitantes, entre los que ha sido confirmado que estaba el delegado comunal, Noé Olivares Alpizar, actualmente considerado por pobladores como un héroe, por morir defendiendo a su comunidad de la delincuencia organizada. Los reportes oficiales señalan también que hay 7 heridos, 5 son habitantes de la comunidad y 2 son presuntos delincuentes. Se sabe también que en la reunión los agricultores pidieron negociar, pero fue el jefe de plaza, identificado como Rigoberto, alias Payaso o el Comandante Payaso, fue el que no aceptó ninguna negociación y amenazó con comenzar a secuestrar a los pobladores. Allí se desató todo. Los extorsionadores viajaban en al menos dos camionetas rojas, mientras que a la distancia había otros delincuentes vestidos de verde, como si fueran elementos del ejército, y observando desde camionetas también de color verde. Tras no llegar a un acuerdo, los delincuentes dispararon al aire y en lugar de calmar los ánimos, los agricultores se les fueron encima, armados con palos, asadones, machetes, incluso algunos con escopetas. Agradezco la presencia de las autoridades de seguridad federal y estatal, así como representantes de los medios de comunicación. Con el absoluto compromiso de servir al pueblo del Estado de México, me dirijo a las y los mexiquenses para informar puntualmente sobre los lamentables hechos ocurridos en Tezcatitlán el día de ayer, 8 de diciembre. Esta conferencia de prensa convocada por la gobernadora, la morenista Delfina Gómez, ocurrió hace apenas unas horas para dar detalles de lo ocurrido, ya que ayer, mientras ocurría esta agresión, ella estaba en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y anunciando la entrega de programas sociales. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Y hoy no podía pasar desapercibida la agresión de ayer, debido a que hoy mismo el presidente de la República incluyó en su agenda el municipio de Tejupilco, ubicado apenas a 46 kilómetros de donde ocurrió el enfrentamiento. En cuanto a la autoridad municipal, el alcalde de Tezcatitlán, el perredista Javier Lojano, tampoco se ha pronunciado al momento en que estoy haciendo esta transmisión. Y en junio del año 2022, luego de que 11 delincuentes fueron abatidos cuando intentaron emboscar al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el alcalde en aquella ocasión aseguró que ese hecho había sido un acontecimiento aislado y que no había presencia de la delincuencia organizada en su municipio. Estas palabras datan del 17 de junio del 2022. Yo le quiero decir que en el ejercicio del gobierno, así lo hemos sentido, yo los invito a hacer un recorrido. ¿Usted siente tranquilo? Claro, yo los invito a hacer un recorrido a todos ustedes y a todas ustedes para que vean en qué condiciones estamos viviendo en Tezcatitlán. Y lo haríamos en las 32 localidades que tiene nuestro municipio. Yo lo asumiendo. ¿Lo calificarías en un hecho aislado? Así es. Sobre Rigoberto, alias el comandante payaso, no existen fotografías ni fichas de búsqueda compartidas por las autoridades, aunque las mismas autoridades aseguran que fue abatido ayer y señalan que tenía 40 años de edad, que era originario de Morelos, que vivía en Tezcatitlán y en Tlatlaya, aunque también tienen registros de actividades delictivas en Arcelia, Guerrero. Las autoridades mexiquenses también lo responsabilizan de haber colocado mantas de amenaza en contra de la Policía del Estado de México en el municipio de Tejupilco. Mantas firmadas por el mismo comandante payaso y por los otros comandantes Jabón, Fierro, Mala, Arcelia y Verde. Sobre estos otros comandantes no hay más información por parte de las autoridades, pero si quieres un video sobre ellos, házmelo saber en la caja de comentarios. Hace apenas unas horas, las autoridades mexiquenses confirmaron que en el enfrentamiento de ayer fue abatido el payaso o el comandante payaso junto a otros dos mandos de la familia michoacana. Sobre el payaso aseguraron que el 14 de junio del año pasado, en un operativo para detenerlo porque había cometido una emboscada antes en contra de las autoridades, en un operativo para detenerlo las autoridades abatieron a 12 personas bajo su mando, pero el comandante payaso logró huir. Hoy finalmente las autoridades presumen como un logro su asesinato en un hecho en donde no intervinieron, en un hecho que se trató de una comunidad harta de extorsiones y que ante la omisión de las autoridades decidió hacer justicia por su propia mano. Y como dato importante, vale la pena señalar, y como antecedente, que este grupo criminal, esta célula criminal sucedida el 18 de marzo de 2021, precisamente en Coatepec de Harinas, donde perdieron la vida 13 elementos de seguridad, en una emboscada precisamente en un paraje de Coatepec de Harinas. Este grupo criminal es el responsable, junto con el líder que se presume fue abatido el día de ayer, fue privado de la vida, producto de estos hechos, alias payaso. También este sujeto alias payaso es el líder regional que se tenía identificado como el que controlaba una célula criminal en esta zona, es el que en ese momento fue el responsable de estos hechos, el que dirigió las acciones, y contaba con orden de aprehensión, precisamente en el marco del cumplimiento de esa orden de aprehensión, el 14 de junio de 2022, un grupo de elementos de la fiscalía, apoyados por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad, tuvieron un enfrentamiento precisamente en el paraje de Tezcaltitlán, donde en la acción perdieron la vida 12 elementos, y por fortuna no tuvimos ninguna baja ni herido que lamentar, y precisamente fue en el marco del cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho en ese lugar, al querer cumplir la orden de aprehensión, nos encontramos con este grupo criminal más numeroso de lo que esperábamos, los enfrentamos, y perdieron la vida directamente 12 personas que se encontraban al mando precisamente en ese momento de alias payaso, que pudo evadirse del lugar por una vereda contigua al lugar de los hechos, y del cual estábamos realizando acciones para ubicarlo. Se tiene la confirmación prácticamente ya de que uno de los privados de la vida es precisamente este líder criminal.